¡Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos! Gracias por estar del otro lado. Bueno, se suma linda mesa porque podemos anexar un amigo más, una amiga más a la mesa por una cuestión de disposición del canal. Y voy a recibir con un fuerte aplauso a Julio Arca, que hace mucho que no lo veíamos. Gracias, Julio, querido. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Quién es quien nos mata? Hola, Sofa, querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Son partidos, tengo que saludar. Es como que vivimos en comunidad y los tengo que saludar. Cada uno tiene una habitación acá adentro. Me voy a lavar los dientes, recibo a Julio Arca para echar un rato. No tengo que saludarlos a ustedes. No, tenés razón. Ya son parte de... Aparte vamos rotando. Vamos rotando, tenés que tirar un general. Exactamente. Che, no, lo que te decía era... Fijaros negro, Lucho, si no, porque hace más juegos de luces es que la fuente del Hotel Hermitage con el juego de luces cuando estaba Mirta Legrano el día de semana. No, pero me duele loco eso atrás, ¿eh? No puedo laburar, ¿eh? Me saca, ¿eh? Ponerla negro directamente. Che, Julito, ¿cómo andás, hermano? Bien, bien, por suerte. Sí, sí, la verdad que pasa el tiempo. Qué loco verte, ¿tenés 40 años? 40. 40 años. Sí. O sea, claro, los vemos, Julio... Nosotros vemos los 19. Claro, está riendo. Sí, estaba hablando que la última vez que nos vimos, sí, hace más de 20 años. Estamos tan cerca y tan lejos, porque, bueno, personalmente, yo los veo a ustedes y, bueno, pero nunca te ves, ¿viste cómo es? Vamos a recordarle y es... Llegó un momento que tal vez nunca pensaste que iba a llegar, pero nos pasa a todos. Contémosle a la gente que sos Julio Arca, el que jugaba en Argentinos Junior, hizo toda la carrera en Inglaterra, jugaba de selección juvenil también. Claro, porque el tiempo pasa, bolas. Pasa, pasa, pasa. Sí, sí, sí. Te ven conocer los del palo del fútbol, pero ¿a cuántos te junan? Soy, hola, Julio Arca. Te dicen, ¿vos jugabas al fútbol o te conocen mucho todavía? No, mirá, acá es como decís vos, la gente futbolera. Sí. La gente del barrio que me vio crecer, la gente argentinos y hasta ahí llegamos. No soy una persona, digamos, que voy a un restaurante y por ahí viene... Julio Arca. No. No ligas canje, entonces. No, no ligas. Lamentablemente... Qué gargón. Ahí va vos. El tronco es antiguo. Él se crió, no se crió, pero él tiene una vida como te hubiera gustado tener a vos. No creo. Mirá, le voy a hacer tres preguntas y te van a gustar. A ver. ¿Tenés 40 años? 40. 40. ¿Cuántos tenemos? 40 ahí. 44. 44. ¿Cuántos años viviste en Inglaterra? 18. 18 años. ¿Cuántos habías en Inglaterra? Nada, cero. Pero te hubiera gustado tener una vida en Inglaterra. Sí, sí, pero 18 es poco. 25, 30. No entiendo por qué volvió. Eso que yo no entiendo de la gente. ¿Por qué vuelve? Para dar una segunda oportunidad a este país. Muy bien. Y ya está, ¿no? ¿Te arrepentiste? Y ahora lo estoy pensando. Ahí va. ¿Ves? Lo pensás, hermano. Pero vos sabés que a veces hablo, el otro hablaba con Carlitos Tevez cuando recién llegó y no se trata de que sea Inglaterra, se trata de cualquier país ordenado. Sí, seguro. Tenés 18 años, la mitad de tu vida acá y la mitad de tu vida en Inglaterra, para colmo. Sí, sí. Y son dos naturalezas, o sea, dual. Entonces, te debe costar acostumbrarte a los pequeños detalles. Orden, tránsito, por ejemplo, no sé, horarios, puntualidad. ¿Cómo venís? Sí, puntualidad, mejoré. Desde que estoy allá, mejoré muchas cosas, sí. No, son dos culturas totalmente diferentes. Entonces, cuesta acostumbrarse al principio, como todo, con el idioma, con muchísimas cosas, pero cuando te acostumbras, te gusta lo que es, cómo se maneja el país, volvés acá y volvés a la Argentina de siempre. No es que cambió algo. Claro. Sí, algunas cosas cambian para peor, pocas para mejor, pero sigue siendo tu país, tenés tu familia, tus amigos. Claro, claro. Cosas que, bueno, allá no tenés y yo entiendo a la gente que se va y dice, bueno, voy a buscar un futuro mejor. Es súper entendible. Cada uno busca lo que mejor le puede llegar. Y hay otra gente que decide volver porque necesita eso. Después volviste y acá estás viviendo en tu... ¿Vos de dónde sos, Julio? Yo soy de zona sur, de Quilmes. ¿Estás viviendo ahí? Estoy a 20 minutos de ahí. Ahora, lo interesante es, ¿saben qué puso? Una empresa de mudanzas para jugadores de fútbol. Porque, claro, cuando ustedes se van a jugar afuera, se va todo el... Se cambia la vida. Se cambia una casa a cuestas. Y armaste una empresa de eso, ¿no? Armamos hace... Ya hace un año y medio o dos venimos. Y la verdad que la repercusión es buena. Las veces que lo nombramos, la repercusión con los jugadores, la llegada a los representantes también, que, bueno, necesitan de ese servicio porque a veces el jugador le pide... ¿Tronco necesita... ¿Vos te necesitan volver a Mar de Ajo, puede ser o no? Sí, pero no es internacional. No, no, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, se adapta. Con dos coches, vos. ¿Sabés a quién mudó? Mudó a Juan Román Riquelme. Mirá. ¿Me equivoco? Y sí, la empresa con la que estamos trabajando... ¿A dónde? ¿A Villarreal? Román se vino de... Sí, de España. De España a la Vuelta. Ah, no. La Vuelta hizo. ¿Le mudaste a Bianchi también? Bianchi había venido a Francia. Los últimos que... Con los que trabajamos, José Basanta. A Carlos Tevez. A Tevez también. Sí. Y ahora... Pero para, Julio, porque... Me reinteresa el tema este. Sí, a mí también. Quiero saber costos. Cuando te mudas... Tevez, una vida de 12 años... 14 años en Europa, 13 años en Europa. ¿Cómo es la mudanza? ¿Andan livianos por la vida ustedes los jugadores de fútbol? Cuando se mudan de un lado al otro, ¿tienen mucho? O sea, ¿mudan los muebles? ¿Mudan la cómoda? El auto. Y el aparador. La mesita de luz. El auto está bien, pero el auto, qué sé yo. Es un Bentley. ¿Lo querés traer? Está bien la pregunta, mesita de luz. ¿Viste que uno muda, muda hasta las escobas? Sí, te encariñas con todo. Algo muy íntimo. Te encariñas con un montón de cosas. ¿Cómo se mudan los jugadores de fútbol? Mirá. ¿Cómo es esa vida? La verdad que la mayoría de los chicos que por ahí vienen de Europa traen un montón de cosas, que hay cosas que por ahí acá no se consiguen tampoco. A FIP. Eso sí. Pero con el tema mudanza, no. El tema mudanza te permite traer cosas. Te permite traer un montón de cosas. El tema de autos por ahí es más complicado, tenés que pagar un impuesto alto. Pero si querés traerte tu cama, la que dormiste los últimos cinco años, ¿te la podés traer? Todo. Todo. Pero yo te doy la llave. Todo lo que es tuyo puede entrar en lo que es mudanza. Sí, pero si yo... Todo lo que es tuyo puede entrar en lo que es mudanza. Sí, sí. Lo que tenés en tu casa, por así decirlo, la casa se va, se empaca, se embarca todo. Qué cariño. No, no. Si yo tengo cinco computadoras en España, acá no van a pensar que son mías. ¿En una mudanza? Sí, te hacen pagar. Sí, hay gente que yo conozco que tiene cinco computadoras. ¿Y no te cobran? En una mudanza no. Ahora, si vos traes un paquete o te mandás un paquete de España acá con cinco computadoras solo, te van a decir... No, no, mudanza. ¿En todos lados o acá nada? No, en todos lados. Y para eso estamos nosotros, para facilitarle básicamente todas esas gestiones. Banco mucho Julio Arca la carrera en la empresa que tiene. Muy bien. Pero yo quiero saber algo. Yo te doy la llave y vos me empacas todo, que es lo que más tía que me da. Si vos querés no hacer nada... Yo confío en vos. Nosotros vamos y, bueno, no literalmente nosotros, ¿no? La empresa y la gente que... No, si no va vos no te crees nada. Pero es de confianza. Si no viene Arca, no, si no me mudan. Él pone la cara, está bien. Es de garpo si no venía vos. Sí, van, lo dejas entrar a tu casa y los platos todo. ¿Sabés que está considerada una de las situaciones de... Perdón, ¿no? Estrés. Jugar Argentina hoy no va a mola mucho, ¿viste? Nosotros estamos hablando de mudanza, es así, lamentablemente. Es un tema que nos vamos a tener que ver con un psiquiatra. O sea, escuchá, es una de las situaciones de mayor estrés del hombre, del ser humano. La mudanza, te vuelve loco. La mudanza. Te estresa. Me reía porque, bueno, no te voy a decir con quién, uno de los chicos, lo llamo. Y él también estaba en búsqueda de, bueno, de esto, de una empresa mudanza. Y le digo, esto que decís vos, ¿sabés que mudarse es una de las cosas más estresantes que te puede pasar? Y me dice, no sabes lo que divorciarte. Es que te divorciás en la mudanza, te terminás peleando. Y me dejó mudo. Entonces lo sumé a la lista, ¿no? Ahora, mudarse, divorciarse. Y lo que se divorcian en la mudanza o se pelean mal. Sí, sí. Pero vos sabés que el otro día, ¿con quién hablaba el otro día y me decía que hay que, el tema que hay que aplicarlo? Pará, jugar de fútbol, jugar de fútbol era un tipo de, no más como un empresario, alguien me decía que hay que empezar en un momento de la vida, que por ahí son los 55 o 60 años, empezar a alivianar un poco, ¿viste? Está bien. Alivianar de, ah, el truquito. Tenés razón, lo hablábamos fuera del aire. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas mucho? Vino el turco Mohamed. Y nos quedamos hablando fuera del aire. Y le digo, turco, ¿y qué tenés cuando, cómo haces? Porque él vive en distintas ciudades y me dice, no, no llevo nada. Valija y ni siquiera saludo cuando me voy, porque sé que voy a volver. Y dice, acá tengo un pisito, un departamento donde vivo, ahora me alquilé uno en Puerto Madero. Súper liviano, Ale. Hay que andar liviano. No tienes apegos. Es algo claro, ¿viste? Pero es difícil lograrlo. Es difícil lograrlo. Yo tenía un amigo hace muchos años, dueño de una marca de ropa. Tenía fortuna el flaco, millones. Dueña de una marca de ropa muy importante en Argentina. Fortuna, ¿eh? Y no tenía casa, alquilaba. Me dice, no, yo no me voy a pegar. Está bien, viste que el sueño de la casa propia, yo de que nací, mi viejo martizando de la cabeza, la casa, la casa, todo es en Argentina. Soñamos con la casa propia, somos recontra. Bueno, tronco, no me digas. ¿Por qué sacas? Tengo la cara troncada. No querés casa propia vos. No, acá no. No querés. Y me parece que no, es como tirar la plata. Un poco te inculcan eso. Después que lo hagas o no, eso te lo hagas. ¿Por qué estás sentado con el culo la mitad afuera? Porque no quiero estar cerca del pinzón. ¿Dónde quieres que vaya? A ver, explícame dónde. Yo me siento... No puedo ir. Me voy acá. Medio culo fuera. No, no, anda por allá. Cuanto más lejos de pinzón y de todos mejor. Un culo de acá. Medio centímetro, un virus. Ya estás vacunado. Tronco, contale a Julio que ya estás vacunado. Pero con una sola. Pero estás bien ya. Y te voy a esperar como seis meses para la otra. Es el único tipo que casi lo mata la vacuna. Sí, el único. Casi se muere con la vacuna. Me arruinó. Sí, a Tauro también a Marcelo la pasó mal con la... Sí, sí, me pegó. No quiero venir. Pará, volvamos al tema este que me viene justo. Sí. Yo en cuatro meses tengo que empezar a buscar casa. A mí me habían prometido un alquiler barato de una casa que no sé qué pasó. Entonces, voy a hablar con él también. Te lo voy a contar con Julio Arca y todos los chicos acá. Yo le había prometido a Tronco una casa. Yo tengo una casa donde vivía y la tengo alquilada. Y ahora me mudé a una casa que es mía. La otra casa donde vivía la tengo hipotecada. Porque tuve que sacar un crédito para... Cuando me separé, tuve que sacar... Yo no estoy salvado como el Pollo Viñolo, como todos los grandes periodistas deportivos. Yo la tengo que pelear. Como Mauri, como Mariano, como Pablogi. Están todos salvados acá. Juan Cruz Ávila. Están todos salvados. Yo no. La tengo que pelear. Hay que ganarse el pan. La hipoteca y la casa, viste, de medio por cien, soy muy desapegado del tema de los materiales. Me chupa rebeldamente, perdón. O sea, viene, importa. Lo único importante es estar bien, estar con salud. Bueno, como no tenía, tenía ganas de andar pidiendo prestado, le hipotequé la casa. Te quiero contar, porque lo decidí la semana pasada. Esa casa que te iba a dar cuando me la entregaban, que está hipotecada, para que vivas vos, decidí que la voy a vender. Está bien. Pero te tienen que hacer cargo igual. Bueno. Porque yo me dejé de buscar él. ¿Por qué tengo tu tenencia, brudo? ¿Qué soy? Alejandro Figliolo soy. No, pero pará. Vos prometiste algo y lo prometiste acá, público. Yo tengo el video guardado. Y ahora a mí me arruinaste. ¿Dónde va? Yo contaba si no hubiera empezado a buscar antes. Lo desilusionaste. No tenés casa. Y en cuatro meses no tengo más casa. Zona Sur no tirás a vivir. ¿Vos vivís dónde? Pero me queda incómodo. ¿En qué zona de Zona Sur? Yo estoy en Upsom. ¿No te gusta Upsom? Me queda incómodo para todo mi trabajo. ¿Pero qué incómodo? No sé, Capital, por acá. El de Zona Sur, escucha, Julito. El de Zona Sur vive en Zona Sur. Le gusta Zona Sur. ¿Vos sos de Quilmes, me dijiste? Yo soy de Quilmes. De Quilmes. Le gusta Zona Sur, ¿eh? Viven en Zona Sur es... Sí, qué sé yo. Hay varios, ¿eh? Hay varios de Zona Sur. Sí. Jugadores, sobre todo. Sí, sí, sí. Pero es lo que te quiero decir, que no se va del Sur. No. Después vuelve al Sur. Y cuando volvés, volvés para estar cerca de la familia. Hay unos panchos gigantes que hacen en Zona Sur, de un metro treinta. ¿No los probaste el pancho de Anaconda? ¿Un metro treinta? Un metro treinta, chicos, le juro. No sé cómo lo hierven. Yo te iba a preguntar, porque por ahí sigo en un jacuzzi lo hierven. ¿Cómo? Pará, pará, pará. ¿Cómo van a hervir un pancho en un jacuzzi? ¿Y cómo lo hierven en una cacerola normal? Julio se agarra la cabeza. Le juro, chicos. ¿Cómo van a hervir un pancho en un jacuzzi? Poco caliente el agua que sale de un jacuzzi, ¿no? ¿Estás segura? El pancho Anaconda. No, 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 pero no sé bien dónde lo hierven. Por eso estoy preguntando. Ahí está, mirá. Tomá. Mirá. Eso no es uno treinta. Te están robando treinta segundos. ¿Por qué ese es el Godzilla? El Anaconda es más grande todavía. El Godzilla mide 90 centímetros y el Anaconda uno treinta. ¿De dónde salió este tema? De Zona Sur salió. Por eso lo estoy preguntando. La Zona Sur es grande. Igual tenemos que ir a comer los Pipos grositos todavía. Sí, pero estamos esperando vos. Yo te voy a llevar la vianda. Nos invita directamente. Escuchame, Julio, quiero conocer algunas cosas de tu vida que son buenísimas, de Inglaterra. Vos jugaste, me cuesta, empecemos primero por el Sunderland. ¿Dónde queda el Sunderland? ¿Está en la ciudad de Sunderland? ¿Existe? Sunderland, sí. La ciudad existe. Está en el norte del país, aproximadamente una hora y media de lo que es Edimburgo, una ciudad fría. Con nieve. ¿Cuánto viviste ahí? ¿Cuánto jugaste en Sunderland? Y ahí estuve en Sunderland seis años. Clásico de Newcastle. Clásico de Newcastle. Por algo sos muy querido en Sunderland. O sea, te quieren en Sunderland. Sí, sí. Fue un club que me vio crecer, por así decirlo. Yo llegué a los 19 años con muy pocos partidos en primera. Argentina había jugado 18, 20 partidos y me agarraron como si fuera un jugador de academia, por así decirlo, como dicen allá. Ahora, ¿de qué depende que te adopten como alguien querido? Depende de tu forma de ser, que sos profesional, que no tiras una afuera, ¿viste? En el sentido de vida privada. ¿Tiene que ver eso? Sí, igual es raro porque, ¿viste? Esa disputa que hay entre argentino e inglés, que siempre la hubo. Yo llegué allá. Bueno, estamos hablando de hace 20 años atrás. Pensando que por ahí eso iba a existir. Y la verdad que nunca, nunca se tocó ese tema, nunca me hicieron a un lado por ese tema. Al contrario, me cuidaron desde el día uno. Y por suerte me fue bien. Tuve la suerte de empezar el torneo jugando. El campeonato, el primer campeonato, casi entramos en UEFA. A mí me gusta el cómo, primero, la ciudad tiene algo, históricamente hablando, ¿qué pasó ahí en Sunderland? ¿Es conocida por algo Sunderland? La ciudad minera. Minera, bien, perfecto. Muy conocida por eso. Lindo para vivir cuando llegaste. ¿A qué hora se cena en Sunderland? La ciudad es una ciudad común. La gente de Inglaterra piensa que el norte del país es feo, es triste. No, una ciudad con costa, con playa, agua fría. No te podés meter a la playa. Te podés meter, pero tenés que ser... Pero cuesta, pero cuesta. Sí, Braveheart, ¿viste? Bueno, sí. Temperaturas en verano con calor, 25, 26 grados, inviernos duros. ¿Media aburridona la ciudad? ¿Tipo 6 de la tarde cenando en invierno? Y sí, cenás a la... Yo conozco gente que cenaba a 4 y media, 5. Dale, Julio. Meriendes, eso. Pero tiene que ver con el clima. Pero cómo hermoso. Son como almineros. A las 6 te has tapado así. Después de 15 años. 6 y media. Te levantás después a las 5. Este programa no podría ir al aire. Sí, no, muy temprano. Claro, no nos miran el logro. Pero hay 10 de las 5 de la tarde. 5 de la tarde. No es malo. Estaría mal a las 5 de la tarde. Viendo Benny Hill. Sí, tapado. Benny Hill. Es verdad. Pero no hay after ahí, tipo 5, 6. No, normalmente comen temprano y después a las 9 de la noche meten una sopa o un té con galletitas, algo así. ¿El té de las 5 es muy tradicional? Sí. ¿Real? Sí, existe. El té de las 5 a veces a las 2 de la tarde. ¿Pero se toma entre los jugadores? ¿También se acostumbra? Suelen tomar té, sí. Por ahí no tanto, pero es conocido, bueno, mundialmente. El té inglés a la tarde con scone, con galletitas, con sándwich de mía. ¿Cuántos minutos hay que dejar el saquito idealmente? No, no, no. Ay, bueno, pero vivió 20 años en Inglaterra, en la ciudad del té. ¿Cuánto tarda? ¿También si es solo o con leche? ¿Solo o con leche? Con leche. Y si, en el santo de banco. ¿Edinburgo está ahí cerca? ¿Edinburgo una hora y media y una hora así? ¿Tal palacio ahí? Sí, ahí tenés castillos. No, ahí también cerca de Sándalán tenés 4 o 5 castillos. Pero perdóname, ¿qué hizo el primo Harry? No, estuve en el primo. ¿Sabes todo? Me quiero chapear, papá. Bueno, pero ¿qué hizo? Harry Pinzón, ¿quién es? No, fui a Edimburgo. Estuvo buenísimo. ¡Epa! ¿Cómo viajan todos acá? Me tienen harto. Sin canje. Harto, harto. Los que se van de vacaciones tres días a un lugar y vuelven y tienen la llave de la ciudad. Una semana. Saben todo. ¿Qué te molesta? Y todo me molesta. Bien y te hablas. Pero vos, cuando te fuiste a Estados Unidos, dice, habla de todo donde fue. Tres días, tú. La caca, la ciudad de la casa. Tres días. Nada, le siento a vos. Habla otro, qué boludo que sos. Famoso vacaciones, insoportable. ¿No te gusta el famoso vacaciones? No, es el turista. Yo ahora me voy jueves y viernes. Insoportable. Vos ya te digo las historias de Instagram que vas a subir. Llegás. Me voy al sur jueves y viernes. Estoy mezclando. Primera historia. Con el loro. Me voy a Villa Langostura. Dos días. Sí, hermoso. Divino. Me voy dos días a descansar. La historia de él. Llega, montaña. Mira lo que está montaña. Esto es vida. Este es nuestro país. Esto es vida. Qué lindo. Entra al hotel. Uh, mire el hotel. Qué lindo. Arroba hotel. No sé qué. Tomá, lo pagué. Lo pagué. Lo pagué. Lo pagué. Todo. Lo pagué todo. Pega la vuelta y muestra la montaña del otro lado que es igual. Ahora estás diciendo que es todo igual en el sur argentino. No, pero ese es el problema de los famosos. Hacen que todo sea igual cuando se van de vacaciones. Porque como no tienen ni idea de subir una historia, sacar fotos, te dicen mirá lo que es este mar, mirá lo que es esta arena. Ahora, una pregunta, porque es una punta chota. Yo no tengo nada, no tengo sur en mi vida, no tengo nieve, no sé. ¿Con qué zapatillas se va el sur? Hace cuatro bajos cero de tren. Con las Adilet. Una de trekking. No tengo esa pregunta. ¿Te das un porrazo si subís una montaña? Que fuiste. Hay que usar, Julio. Aún creo que te escucho a vos que sabe de esto. Sí, yo iría más por trekking. Tienes que usar una zapatina adentro. Unos pinchecitos como tartaneras. Alejandro, no te vas a escalar el Everest. Vas a caminar por la calle. También es cierto eso. Ponerte una media térmica. Depende de donde vayas. No tengo ni media térmica. Si vas a tomar un café, con esas entras y te sienten. ¿Conocés a la postura? Sí, fui una vez. Lindo, ¿no? Sí, sí, sí. El sur es lindo. Sí, la verdad que muy, muy lindo. Remera térmica, por si te agarras calzas. Increíble también. Qué sojero. Bueno, se hace cuatro bajos cero. ¿Qué? ¿Bajo cero? ¿Cuánto hace? Mirá la temperatura. Ahora, cuatro bajos cero. Pero para, Ali, tenés espíritu aventurero. Vas a ir a hacer rafting. ¿Qué? 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 No, no, pero para. En Estados Unidos tuvimos ocho bajos cero. Y el tipo estaba con un pulovercito, una campera inflable y un gorro. Se lo bancaría. No hace un bajos cero, escúchame. Me está escribiendo un poderoso hombre de AFIP, picante. Ahí está. Ahí está. Explícame la empresa de Julia. Mero. ¿Ves? Estás blanco. Estás blanco. Es amigo, Julito. Esa no te ves a mí. Mira, es así. Mira, es así. Julio. Hay nada que esconder. Un tipo. Está escuchando un amigo que hicieron a Michelle. Está en Walevay Chum. Me dice, no, empresa, qué bueno eso. Porque, claro, hay un montón de gente que va y que viene permanente. Vente, nos ve, tarde, nos seguís. Así que le mandamos un abrazo. Es muy caro eso. Pará, explícame del otro club, en realidad. Explícame de las ciudades. Yo no conozco nada. Y reconozco que no sé. Y me encanta decir que no sé. Desde el no saber, se aprende. Seguro. Middlesbrough. Middlesbrough. ¿Qué es? ¿Una ciudad también? Otra ciudad. ¿O es un club dentro de San Clemente? 45 minutos del Sunderland. En el norte del país vos tenés a Newcastle, a Sunderland y a Middlesbrough. Sí. Clasificados como tres equipos de primera, ¿no? Sí. De los tres hay uno en primera, que es el Newcastle ahora. Sí. El Middlesbrough está en la Championship, que es la segunda. Sunderland está en la Liga 1, que es la tercera, ahora. Bien. Y vos, y el Middlesbrough, ¿es parecida a Sunderland? La ciudad de Middlesbrough, yo diría que es menos linda que Sunderland, por así decirlo. Bueno, también una ciudad, no sé si a mí ni era esa ciudad, pero está muy cerca, también muy fanático del fútbol, el norte es muy fanático del fútbol, estadios llenos cada vez que juegan. ¿Cómo le dicen al Middlesbrough? Boro. El Boro. Sí, pero no... Petete. ¿Cómo? El libro gordo es Petete. Pero lo dicen el Boro. Sí, el tipo sabe. Sentate acá y poné la función ahí, así que el cuente. Es mí, pero te van conmigo. ¿Cómo le dicen, es mí? Boro. El Boro. ¿Para qué te hizo Liga Inglesa mucho tiempo? Claro, papá. Claro. Sí. Del estudio. No, vos no importa. Del estudio. Sí, bueno. Pero que salga a la iglesia. Sí, sí. En algún momento, el Boro. ¿Y vos lo conocés, el de argentino? De argentinos y de la selección juvenil cuando fue campeón en el 2001. Claro. Un stalker. Que ya se había ido. Y bueno, ahí me tocó hacerle notas. Pero recordame eso, él fue campeón. Era lateral izquierdo. Claro, lo sé, pero ¿qué es la selección de 2001? La selección de Peckermann que sale campeón acá en Cancha de Vélez. Ese equipo le ganó a todos los... Tiene récord de Mundial Juvenil. ¿A la Atlética ahí? Saviola, no. No, el equipo era más o menos Luxo, Caballero, Colochini, Mauro Seto. Creo que tenemos una foto de ese equipo. Poncio, Maxi Rodríguez. Equipazo. Equipazo. Saviola, D'Alessandro, Pipi Romagnoli. Un equipazo. Sí, sí, sí. Seltzer jugaba también. Seltzer. Ariel Seltzer. Ahí está el equipo. Ayúdame, Julito. Y mirá, empezando de arriba tenés El Chori, Colochini, Ahumada. Herrera. Pollo Herrera, Nico Medina, Lux, Maxi, Rodríguez. Sebastián Bueno. Diego Colotto, Burdizo. Y abajo de izquierda a derecha tenés Ariel Celce, Javier Saviola, Willy Caballero, Cheto, que ahora están a la red de San Lorenzo. Andrés D'Alessandro, yo, Romagnoli, Leo Ponzi y Mauro Rosales. Un equipazo. Qué equipo. Mirá, fuiste compañero de Leo Ponzi. Y qué técnico, ¿no? Equipo que, aparte, todavía hay un par de soldados de pie porque siguen jugando. Te veo razón, está Leo Ponzi. Y ahí quedó Willy, que está jugando. En Inglaterra fue el arquero Chelsea. Fabricio, no sé qué va a pasar con Fabricio. D'Alessandro en Uruguay. Leo está jugando, D'Alessandro. Pero vos tenés que volver a jugar. No, yo no. Pero pará. ¿Por qué no, hermano? No, a veces uno piensa, el cuerpo te da, no peso más o menos lo mismo que pesaba cuando jugaba, pero te das cuenta cuando vas a jugar un picado el sábado y el aire no llega. No llega, ¿no? Él está entrenado, lleva las cajas, las mudanzas. Está bien, sube estadero. Ahora que quiero preguntarte una cosa más también de otro equipo. South Shield. South Shield. South Shield. ¿Qué equipo es ese? No, mirá, esto fue así. Yo en el 2013 me retiro. Venía con un problema en el pie. Me opero, tardo aproximadamente año y medio o dos en recuperarme. Y empecé a hacer parte de la carrera de técnico, decidí dejar de jugar. Y después de un par de años, como todo, te empieza a picar de vuelta el volver. Y empecé a jugar, por diversión, los domingos, la liga de los domingos en Inglaterra. ¿La liga de los domingos? Que es como jugar con carniceros. Sí, un intercantri. Pero para, contame, contame, ¿la liga de dónde, en qué liga jugaba? La liga por zona, por decir zona sur, una liga, zona... Era ir a jugar con amigos. Está bueno que conozcamos ese mundo. Inglaterra tiene buen fútbol amateur. O sea, es una liga amateur. Sí, hay buenos jugadores, pero agresivos. Imaginate Inglaterra de 30 años atrás, 40 años atrás. Imaginate una Premier agresiva. Bueno, bajá 15 divisiones. ¿Qué te podía tocar? ¿Te podía tocar un carnicero? ¿Te podía tocar un taxista? Sí, cualquiera. Ahí jugaba libre de edad. Conocí a un par de chicos del barrio que eran hinchas de Sunderland. Che, hace mucho no jugabas. Probaba el pie, a ver si te duele o no. Bueno, vamos. ¿En qué equipo jugabas? Se llamaba Willopon. Se llamaba... Es un pub que estaba ahí en Sunderland representando al equipo. Pará, pará. Entonces en examenlo jugaba por un pub también. Porque ya vos sabías. Willopon. Jugáte en Willopon. ¿Era un pub, Willopon? Imaginate, llegué al primer partido. Pero esto es hermoso. Nos vuelve loco. Sí, no, no. Allá se hizo... Hay una cadena que se llama Sky Sport. Sí. Yo juego un par de partidos. Se enteran que estoy jugando. El próximo domingo cae en las cámaras de Sky Sport. Imaginate que caiga ESPN en el río de Quilmes a filmar a... ¿Y quién jugaba Willopon? ¿Qué jugaba? ¿El cocinero? ¿Qué jugaba? Sí, jugaban un pibe que trabajaban en bares, en restaurantes, en un banco. Y nada, fuimos a jugar y sí. ¿De qué fuiste a jugar? Porque no jugaste el lateral. No, jugaba en el medio. Ahí en el medio. ¿La rompiste toda? Sí, corría como un tarado. Como un tarado. Sí, sí, sí. La rompiste todo. Corría, me mataba corriendo. Sí. Y bueno, nada, empezó a ser popular. Llegaron un par de cámaras. Cuando los chicos veían que llegaban cámaras, imaginate. Che, el domingo vienen las cámaras. Todo con los pelitos cortados, todo arregladitos. No es que había en el día anterior. Claro, no señales. Claro, allá lo que es. El primer partido que fui, yo me quedé en casa, me cuidé. Dije, a ver, llego el domingo a la mañana, había dos personas vomitando afuera del vestuario. Y yo paso y le digo a mi amigo, che, estos dos, y este juega de central y el otro de delantero. Y le digo, pero estos van a jugar, sí. Pero vomitando porque del pedo. Vamitando porque habían salido de la noche del jugador. Salían, no les importa nada. La resaca que tenían. Salían hasta las 3, 4 de la mañana, el domingo a las 9 iban a jugar. Imaginate el nivel. El nivel. Mitad entre tiempo. Juego, cigarrillos, fumando ahí. Nada de agua. Esa es la liga para nosotros. Por eso te digo. Coder, ¿cómo erramos nosotros? Cuando llegó a la cámara, nada que ver. Ese es el lugar, André. Señoritos ingleses. Se sienten todos identificados. Bueno, a esto voy. Empiezo a jugar ahí, jugué 6, 7 meses. Para que tenés un gol de esa liga. No. Tenés un gol que es buenísimo. Un golazo, eh. Y consiguiendo de forma... Pre-port. Es hermoso lo que te pasó. Lo que no llegaste como profesional, llegaste como... Como semi-profesional. Qué loco, llegó. Es una copa que se llama la FA Base. Se dice base. Base, se dice, ¿no? Que le da la oportunidad a estos equipos de jugar una copa. Juegan equipos de diferentes zonas del país. Son al norte, el sur, el centro. Y la final se juega en Wembley. Grosísimo. Y llegamos a la final. Bueno, en ese campeonato ganamos cuatro... Ganamos la liga, dos copas más y Wembley. Y llegamos y jugamos en Wembley. Con nosotros, bueno, la gente de nuestra ciudad, llevaron casi 20.000 personas. ¿De Southfield? Sí, jugamos contra un equipo de Manchester que había llegado a 5.000. Pero bueno, ya el hecho de jugar en Wembley, cambiarte y subir las escaleras, pues salimos campeón aparte. ¿Qué? ¿A ganaron? Yo era capitán, tuve la posibilidad de subir a levantado. O sea, que es muy loco. Si lo contás, pienso que si se lo cuento a mis hijos, que eran chiquitos y estuvieron ahí, de grande no me creen. Si no ven el video no me creen. Es para hacer un documental hermoso con eso. Poder revivir todo. El tipo fue campeón del mundo con la selección argentina. Jugó en primer nivel toda la vida en Europa y también en Argentina. Y terminás entrando... Es una historia de cuentos, culito. Es maravilloso lo que digo eso. Por eso digo que el fútbol a veces... ¿Y Southfield qué es? ¿Es en la ciudad también? Southfield es un equipo amateu, semiprofesional, que está entre Newcastle y Sunderland. Es muy raro porque yo jugué para el Sunderland. Imagínate, los hinchas de Newcastle te dicen de todo. Es como, no River Boca, pero es como un Rosario Newell, algo así. Cuando pasé a jugar para Southfield, me alentaban. Claro. De odiarme a quererme. ¿El fútbol te llevaba? ¿Cobraban o vendían rifa para juntar unos pesos? No, ahí cobraban. ¿Cómo se cobra? Cobran, los chicos... ¿Semanal pagan? Sí, sí, no, pagan de forma mensual. Ahí le pagan a veces semanal, a veces mensual, depende de cómo esté el club. Pero bien, digo, buenos sueldos. Sí, a ver, para un sueldo... Nosotros empezamos... Yo empecé con el club en la novena división. Subimos hasta la sexta división. Después dejé de jugar. A ellos les falta una división más para llegar a lo que es Conference, allá, que es una liga antes de entrar a ser profesional, por así decirlo. Claro. Escucha, contame detalles mínimos que hacen una gran historia. Un pibe como vos, jugando en Argentinos Juniors, llegás a Inglaterra y a los pocos días jugás de visitante y lo marcás a David Beckham. Sí. Contame ese momento, porque está como historia, pero Tomate se ríe. No, bueno, pero... Un afortunado te digo. Es hermosa la historia. Alguna chica me dijo... ¿Tiene rico olor? No me acuerdo de eso. Me suena que... Me acuerdo que sí. Me suena que Beckham debe tener rico olor corporal, ya de por sí. Rico olor corporal. Viste que hay gente que tiene, que por más que se tire el perfume, le queda feo el olor corporal. Tipo que se pone en la mañana splash directamente en el cuerpo. No, al contrario, que no se pone nada, que ya huele bien de por sí. Lo ves así. Bueno, ¿cómo fue eso? Llegaste a jugar con el... Sí, el primer partido... Contame los detalles. Jugamos el primer partido contra el West Ham, de local, empatamos uno a uno, ahí debutó con un gol. Sí. El segundo partido, Manchester de visitante. O en el tránsito. El Manchester aparte, no era Manchester. Imagínate, tenías arqueros como... Bueno, Peter Schmeichel que estaba, Stam, ¿te acordás? El pelado estaba. El pelado, un animal. Que asustaba. Después tenías Roy Keane en el medio, tenías Brian Giggs, Beckham, Skulls. En Colorado jugaba. Tenías los dos morochos adelante. Andy Cole. Andy Cole. York. Claro. Los veías por tele, gracias, Luchita. No, claro. Yo el año anterior, antes de ir ahí, jugaba al Prestigio con ellos. ¿Viste? Me llegó a tocar ahí y lo tengo a Beckham adelante. Y toca tener a Beckham adelante. Claro, yo jugaba de carrilero por izquierdo, Beckham, carrilero derecho. Y todo el partido contra Beckham. Nada, una anécdota. Contame. Una anécdota. No, era de no creer. ¿Viste? Cuando estás y no estás, tantas cosas te pasaban por la cabeza. Te hago una pregunta. ¿Vos creés que ese nivel de pibes, cuando saben, se dan cuenta de su... Lo pienso, a veces, no sé, no se puede comparar, porque Messi está realmente en Liga Galáctica, pero Beckham también fue en un momento dado Liga Galáctica. Liga Galáctica. A veces son muy soberbios y a veces son muy humildes con el que lo va a enfrentar. No sé, en el tenis pasa que de pronto te aparece un clasificado y te enfrenta a una primera ronda nadal, o a Jokovic o Federer, y me han contado jugadores de tenis que son súper humildes los pibes. Te tratan bien, te charlan, te felicitan cuando terminaste. ¿Te acordás algún detalle del pibe humilde o si te podía pisar la cabeza, te la pisaba durante el partido? ¿Cómo era? No, Beckham humilde. Humilde. Trabajador, corría, metía, jugaba bien, aparte. Jugaba bien, sí. Jugaba muy bien. Tenías a Roy Keane al lado de él, que te rompía las piernas, no le importaba nada, pero era su manera de jugar. Venía Stan atrás, imagínate, yo fui con, no sé, pesaría 55 kilos, 60 kilos cuando llegué, y lo veías a Stan en los córner que venía. Yo decía que estaba en el palo, pero marcar a esa persona, ahorita lo decía. No, yo me quedaba agarrito el palo. Si no, no, no. ¿Vos veías eso que era muy grande? No, venían de atrás, venía, no, Ferdinand no estaba todavía, pero venía Stan de atrás y digo, no, mirá lo que es una bestia. ¿Te da tiempo para decir, mirá lo que son los grandes? Sí, no, enorme, enorme. Y una anécdota que me pasó, hablando de lo que decís vos de humildad, un par de años después, jugamos de vuelta contra ellos y termina el partido y me voy cambiando de vestuario y le digo a Paul Scholl, yo en un principio no cambiaba camisetas porque me daba hasta vergüenza preguntar. Claro, voy yo, Julián, que no me conocen, a Beckham, por ahí ni me dice no, viste, que te diga un no, te mata. Te mata. Te mata, anímicamente. Me pasa con Paul Scholl, voy, digo, ¿me podés dar la camiseta? Ya hablaba un poco más de inglés. Me dice, sí, sí, ahora te la doy cuando llego al vestuario. Ya está, me pintó, dije, viste, la típica, te la doy afuera. Me fui al vestuario, él se fue al vestuario, listo, no pasó nada. Y a los cinco minutos golpean la puerta, viene el utilero del Manchester y me dice, Julio Arca, sí, acá está, te la manda Paul Scholl. Me la mandó en una bolsita y me mandó la camiseta. No lo podía creer, la verdad que es el día de hoy que a veces lo cuento. Mirá que esto te lo recordás después de 20 años que te lo recordás todavía. Sí, aparte Paul Scholl es una figura... Crack, animal, 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 animal. Y como persona ese pequeño detalle me demostró, digo, este es un tipazo. Vos sabés que eso quería preguntarte, a ese nivel, porque vos jugaste alto nivel, es cómo se pide la camiseta. Porque una cosa que te la pida, no sé, Luis Suárez, que ya me das tu camiseta, pero ¿cómo pedís una camiseta? Y en inglés, Ale. Sí, pero ¿cómo pedís el acto de pedirle la camiseta? A ver, pasa siempre. Vos fijate, Messi, hay cola para pedirle la camiseta a Messi cuando termina un partido. ¿Y cómo se la pedirán la camiseta? ¿Se la pedirán antes? Sí, algunos antes, algunos en el tiempo. Te tocaba Manchester United y por ahí querías la camiseta de Beckham, pero había o la de, no sé, querías la de Beckham. Sí, Cristiano. A mí me pasó con Cristiano. ¿Qué te pasó? Jugamos contra el Manchester, yo estaba en Midesbrú, ahí. Nosotros teníamos buen equipo en Midesbrú, empatamos dos a dos, nos empatan ese partido, no me acuerdo si ya estaba Carlitos ahí, me parece que sí. Y hay una jugada, este no, no sé si fue este partido, no, me parece que no, este no, porque era una camiseta blanca de Manchester. Sí. Y en un momento, bueno, Ronaldo volaba, viste lo que era Ronaldo en Manchester, volaba, no lo agarrabas, la verdad que fuerte, rápido, y viene una pelota, y vamos los dos, y yo llego un poquito antes y le tiro el caño de Riquelme a Yepes. ¿A Cristiano? Y pasa. ¿Lo entubaste a Cristiano Ronaldo? Sí, 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 y pasa. Pará, 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 pará. ¿Dónde está ese tubo? Lo entubaste, pará, le metiste un caño, mirame, le metiste un caño a Cristiano Ronaldo. Sí, y no le gustó. No, no le gustó. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. No le gustó. Y le tiro el caño y cuando pasa, me agarra todo, no me deja pasar, fao. Bueno, listo, ahí quedó. Termina el partido y se pone a hablar con, no sé si se acuerdan, Abel Javier, era un portugués con pelo rubio, ¿te acuerdas? Sí, con barulito. Estaba hablando y nada, lo voy a saludar a él, que había jugado bien, que esto era el otro, y está Ronaldo. Y le digo, con el caño que te tiré, le digo, me tenés que dar la camiseta. Aparte, entendía un poco de portugués español, se rió, se sacó la camiseta y cambió la camiseta. Qué grosso sos, boludo. Pero entraste, entraste peón, entraste peón, con el caño que te tiré, le tiraste quilmes ahí. Bien, barrio. Le tiraste quilmes. Bien, barrio. Escuchame, Julito, ¿te casaste con tu señora? ¿Trabajaba en Patito Feo? En Chiquititas. En Chiquititas, perdón, Chiquititas. ¿Qué personaje hacía? Y hacía de... De mala. Delfina. Delfina. Hacía así, de mala, ¿no? Sí, era de mala. Sí, era rara. ¿Vos lo veías, Chiquitita? No, yo lo tenía acá. Me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué hablar? ¿Y cómo te...? Ella estaba... Perdón, yo no tengo mucha idea de los tiempos. Yo tampoco lo veía, Chiquitita. Chiquitita, vos estabas jugando al fútbol, ¿dónde? No, ella es de zona sur también y la conozco porque iba al colegio con mi hermana. Ah, de toda la vida. Entonces, nada, cercanía de ese lado la conocí. Pero en el momento de Chiquitita la recontrapegaron, tiene que haberla descosido ella. Sí, ella hizo teatro, trabajó bastante, no me acuerdo la cantidad de años. ¿Y vos estabas allá? Sí, sí, yo la conozco después de haber trabajado. Ella trabajó de chica, no sé a qué edad, 12, 13 o antes también. ¿Se retiró del medio? Sí, sí, esa me parece que está a los 17, 18 y después se decidió dejar. ¿No se hizo actuando? Sí, sí, sí. ¿Sabes que hay algún momento, la gente que sabe, entiende esto, cree que hay un momento que tenemos que dejar nuestra carrera y dedicarnos a otra cosa? Sí, y hace rato, hace rato llegó el momento a ustedes dos. No sé por qué, la siguen estirando, la siguen estirando, la siguen estirando. ¿Sabes que está bien? ¿Qué voy a hacer? Yo en dos años, en tres años yo estoy trabajando, estoy investigando y escribiendo. ¿Una consultora? ¿Detective? Yo me recibo licenciado en filosofía. ¿El año que viene? Que no te recibís nunca, porque es una carrera que estudias toda la vida. Me voy a dedicar a leer, a trabajar, a escribir. Y mi sueño, lavadero de autos. Amaría tener lavadero de autos. ¿Pero lavarlos o ser el dueño? No, no, lavadero... ¿Vos lo ves lavando el auto, Fantino? Bájate de hinchala vos. De pasiones, de pasiones. Pasame. La hidrolavadora. No, no, no. Lavadero de autos, y ¿sabes qué me gustaría tener? Me gustaría tener lavadero de semirremolque o de chasis. Porque el otro día me fui a Bahía Blanca, que la fui a llevar a Connie, el fin de semana, que cumplí años y volví. Y vos sabés que veía, a la altura de la barría, un lavadero de autos, y había un gaucho con una boina tomándonos a un mate, él viendo cómo mangreaban semirremolque. Y digo, qué lindo estaré. Te viste vos. No, me vi a esa bola. Con la boina te la vi. Con la boina y 500 hectáreas en el campo. No, no. Así es que... Yo voy a lograr con Arca. Pero, ¿sabes? No me gustaría tener una... Y no acá en Buenos Aires. Si me preguntás, Tapalqué, Cacharí, Las Flores... ¿Cuánto aguantás, Alejandro? ¿Cuánto aguantás? No, para mí. En Chajarí. No me doy vida. Si estás fantino, sí, estuvo una semana y se bajó. No, Chajarí no. Chajarí en Tres Ríos, otra cosa. No, no, no. Cacharí. 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 Tapalqué. ¿Cuánto aguantas en Tapalqué? Tapalqué. Hermoso, Tapalqué. ¿Cuánto aguantas? Tres horas. Cuatro. Cinco años. Ahí sale. Déjate de joder. ¿Tendrías los rollos, Ale? Los rollos esos. Amo los rollos. ¿Cómo le mienten a la gente? ¿Cómo le mienten a la gente? Te juro, el otro día fui, en fin, yo paro mucho en las estaciones de servicio, en los pueblos. Tapalqué. Me volví loco Tapalqué. Eso es verdad, pará. Pero está ahí pará con este que hace nafta. ¿Cuánto aguanta ese paro? Viaje de cuatro horas se transforma en ocho. ¿Por qué paro? No, pero para y se pone a hablar con la gente. Le hacen mano a mano al que vende. Es una cosa, te lo juro, boludo. ¿Cómo andás, loco? Bien, sí. ¿No sos camionero acá? Sí, vivo acá. ¿Y cómo es el pueblo? Y ya, viste, ya se pone. Mano a mano. Nosotros esperando. ¿Mano a mano, troco? Le hace mano a mano a todo, al que vende, al que carga la afta. Pero de ahí a vivir. Una vez se metió en una cocina de una estación de servicio, a ver cómo hacía la media luna a la señora. Sí, sí, ¿le dónde sos? ¿Dónde sos, le digo? Está bueno. Tenemos que llegar, dale, por favor. No, pero hay que conocer los camioneros, boludo, loco, hola. Me aburro, loco. Está bien, pero de ahí a manejar un camión, es otra cosa. ¿Vos sabés lo que es taquear en la tacuarita a un semillotemolque? Sí, no, no lo sé. ¿Sabés lo que es llegar? Escúchame, te vas a Bahía Blanca a entregar envases a la mañana, cuando volvés a la noche, a la tardecita, parás, taqueás el semi en la tacuarita, te bajás y en la tacuarita es un parador, hay una acción ahí. Te parás en la tacuarita, te tomás algo, tranquilito. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué haces Julito Camionero también? Oh, Julito. Maneja un escaña, se va... Dejó todo. Mirá, mirá lo que se ve. Ahí es la mudanza. Se está leyendo a Tucumán a buscar limones. ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo andás? Bien, hermano, qué lindo verte. ¿Qué haces, Tronquito, andás, 11-14? Bien, no, estoy de remisa ahora. En el pueblo. En la charla. ¡Hermoso! Está bueno. Disfruta el camino. Bueno, Sofa, ¿qué te gustaría hacer a vos? Yo ojalá, no, me encantaría tener la paz que vos tenés. Yo no, yo quiero llegar, no me quiero bajar. No, no tiene paz. No tiene paz. Eso es mentira, no tiene paz. Porque termina el mano a mano y se queja porque estamos tarde. Claro. ¿Entendés? Pero después en la otra estación de servicio vuelve a parar y hace nuevos manos a manos. Bueno, o sea, si te gusta el Durano, bancate la peluja. ¿A vos qué te gustaría hacer si no fueras esto que estás haciendo en el mundo de los medios? ¿Cuál es tu sueño? Me gustaría, bueno, viajar, pero creo que a todo el mundo le gustaría viajar. Y no sabés que no lo tengo tan definido que me gustaría hacer como que siento que voy investigando. ¿Algo de trabajar? Porque hay cosas como que no conozco en profundidad. Necesito probar más cosas para poder elegir. ¿Cocina? ¿No te gusta la cocina? No, soy totalmente ansiosa. No te sé hacer nada, ni un huevo. Hoy sé ni un huevo, por ejemplo, porque un huevo con palta, ¿qué es lo único que sé hacer? Sí, una pregunta que quiero saber, porque ustedes conocen todo. En el sur, en esta época, ¿se puede hacer trekking o alquilar bicicleta? Sí, pero tenés que llevar una rama. ¿Eh? Lleva una rama al lado, porque así vas escalando con la rama. Si no, sos culo el patín. No, realmente, tipo Moisés. Te matás, Ale, te matás. De acá se la lleva, ¿no? Se la lleva acá, en el avión. Claro, que se la lleva de acá, una buena rama, bien fuerte. La tenés que despachar en el avión. Llévatela de acá, ojo, ahora vamos con una rama. Que sea ancha, ¿eh? Vamos con una rama. En serio, yo te escucho porque se hace trekking con rama. Yo me fui con la tía B. Como Gandalf el Gris. Escuchame, yo me fui. Mirá, sí, los Siete Lagos, no sé, no me preguntes qué montaña subimos, porque algo subí. ¿Fuiste a los Siete Lagos? Pasé, sí, no los recorrí. ¿Fuiste a San Martín de los Andes? No, estuve... La última vez que fui que tenía a mi cuñado viviendo allá en Bariloche. Y ahí, bueno, hicimos montaña. La tabla tenía que llevar, esquiar, vas a la montaña. Porque ya que tengo hace muchos años que no voy. Bueno, fui a Bariloche el año pasado, pero fui un día por un casamiento. ¿Se compran todavía chocolate en Bariloche, en el centro? Sí, Ale. Yo compré. ¿Cómo se llama la...? ¿El turista? ¿El de la abuela? No, la que está ahí en el centro de Bariloche. Fenoglio. Sí, Fenoglio. Este era el histórico. Pero hay un centrito para caminar, tomar... Sí, Bariloche, ¿cómo no? Muchas birrerías artesanales. Yo no laburé, no viajé nunca. Sí, no. No viajé a hacer un centro. Más centro que esta pal que tiene. No me estás entendiendo. ¿Algún lugarcito para sentarme a tomar un cafecito? Sí, sí. Hay montonales. Afuera, ¿eh? Afuera. Hay montonales. Menos tres. Muy lindo. Menos tres bajo cero. Voy a comer ahumados, ciervos, jabalí. ¿Te vas para el cerro? ¿Son todos cerros para...? No, estás en la ciudad y después te vas con la ruta y llegás al cerro Catedral o donde quieras. Lo que pasa es que... Esta época no hay nieve, ¿no? Depende, puede ser. Sí, no sé. El primer lugar, sí. Tendría. Vos vas a un hotel, que yo no sé si lo viste, el hotel. ¿Cuál es? Y está arriba la montaña, no hay nada. No sé qué vas a hacer. Nada, no hay nada, ¿eh? Delivery. No hay nada. Tiene que bajar, hace un montón. No, ¿qué delivery va a hacer? Y por ahí te llega. ¿Qué es eso? Está mi amigo de alquiler de automotores Trento, Federico. ¿Te das cuenta cómo lo metes? Después lo hago yo. Lo hago yo. Se pone mal. Se pone mal. Me pará, te escribe Ori, Jack, todo. Yo necesito cambiar el auto hace seis meses. Nadie me da bola. Necesitas casa vos. Casa, necesito todo. No, y el Trento. Si vas a parar en el cerro, la vas al cerro, parás. No, no, no. Está en un lugar re lindo, pero es así como para ir a descansar. Escuchame, Julito, querido. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te quedás acá o te vas a ir a vivir? O sea, estás instalado acá, tu vida está acá, recontra tranquilo. No sabe, no sabe. En principio, nosotros habíamos pensado venir acá por dos o tres años. Pasa que, bueno. ¿Cuántos hijos tenés, Julio? Tienes con tu señora. ¿Qué edad tienen los chicos? Nueve. El más grande. ¿Cómo se llama? El más grande, Mateo. Sí. El del medio, Franco, que va a cumplir siete ahora este mes. Y el más chiquito, siete meses, Estefano. ¿Cuáles son ingleses? Franco y Mateo, los dos más grandes. Estefano te odia. Estefano. ¿Es argentino? Te detesta. ¿De grande? No, te puede ver. Se lo va a reprochar. Se lo va a recordar. Sí, me lo va a recordar. Sí. Me lo va a recordar. Pero bueno. No, como te decía, la idea era quedarnos, pero este tema de la pandemia cambió los tiempos, ¿viste? Allá tendrías para hacer, o sea, te quedaron miles de contactos y gente. Sí, sí, sí. Podrías empezar una vida tranquilamente allá. Sí, podríamos. Es que la gente, el mundo, la modernidad es esto, ¿viste? Es caminar, ir, te vives acá, vives allá. Sí, perdés contactos como todo. Bueno, estábamos hablando de eso. El fútbol, viste que vos te relacionás con cierta cantidad de gente, cambiás de equipo, perdés contactos, te retirás y la realidad es que te mantenés en contacto con los más cercanos. A estos pibes que veíamos de la Sub-20, ¿te ves con alguno, hablás con alguno? ¿Tenés algún teléfono? ¿Hay WhatsApp de la Sub-20? Sí, hay un grupo. Yo perdí el teléfono hace un tiempo y no entré al grupo de vuelta, pero hay un grupo. Es más, ahora el 7 del mes que viene se cumplen 20 años. ¿Quién lo administra el grupo? Me parece lo había armado Nico Burdizo. Ah, mira, Nico. Sí, Nico, Mariscal. Siempre. Y me hablo con alguno, me hablo con Javier, Javier Saviola. ¿Está viendo en Andorra? En Andorra está, sí, hace un tiempo ya está ahí. Lindo lugar, me conté, le hice una nota divina. Sí, muy lindo, muy lindo. Y bueno, con algunos chicos más también de por acá, pero bueno, la realidad es que con todos no te podés hablar. Vos pudiste haber jugado en el Boca de Falcioni, ¿no? Fue el Boca, sí, el 2000, 2011. Sí, y no te dio para volver. No, es que estaba casi todo hecho y algo pasó. Viste, cuando algo pasa atrás puerta y no te enterás por qué. Sí, yo estaba en Midebrou por renovar y llega Boca y Falcioni me quería, me quería, me quería y después de un día para el otro, uf, no me quiso más. Sí, muy querido, la cantidad de gente que hay viendo el programa y también recordándote, Julio, con el hashtag que es Julio Arca en ESPN, mucha gente está escribiendo y vamos viendo ahí mensajes de todo tipo. Quiero hacer un pedido. ESPN tiene a la figura del futuro. Mirá cómo se prepara, es Sergio, tan nervioso. ¿Tenés qué posibles hay que con Lucas empiecen las transmisiones de Twitch y empiecen, a ver, cuál es el...? ESPN tiene un canal que se llama ESPN Gaming Studio. Y nosotros tenemos un programa con Lucas, que sabe más que todos, para presentar ahí, pero no nos da bola a nadie. Yo el fin de semana estuve charlando con Coscu y estuve viendo en vivo una transmisión de... Pero no está, no está en ESPN Gaming Studio. Está Luguita Rodríguez, que no nos quiere mucho. Ya lo sé, yo soy amigo de Coscu. ¿Qué querés que te diga? Soy amigo de Coscu y me quedé charlando con Coscu porque de vez en cuando me meto en Twitch solamente para ver cómo juegan Counter. ¿Viste el fin de semana una competencia entre Counter y entre Boca y River? Sí. No sé si lo viste. Sí, sí. ¿La viste o no? Sí, sí. También hubo una competencia de FIFA 21 en Uruguay. Bueno, está bien. Se transmitió acá también. Yo hablo con Coscu y charlamos a veces de todo esto, pero bueno, querría, si ustedes tienen ganas de entrar en este mundo, bienvenido. Pero me parece que tenés que operar. Hay plata, ¿eh? Hay sobre, hay todo. Si nos operás para nosotros... ¿Vos de esto cómo estás? No, pero sí, no, pero sí. Necesitamos que alguien nos apadrine. No, pero vos tenés que hablar con ellos, con Lucas. ¿Pero querés ser youtuber? ¿Vos también tenés ganas? No, youtuber, no. ¿Vos tenés ganas? Me tienta, pero tenés que saber porque hay que actuar. Yo tengo que actuar un montón. ¿Vos sabía entrar en ese mundo? Estoy viendo, estoy intentando, pero no me salen tanto las reacciones. Tenés que ser más actoral. Con eso no queremos reaccionar. ¿Yo jugaré de Counter? No, pero puedo aprender, ¿eh? Yo estoy abierta a toda propuesta. Yo estoy muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es más, me propusieron relatar Counter. Paga mucha plata a Juanse Mosqueira el otro día me contaba. Estaba laburando como relator. No sería malo, ¿eh? Te digo que hay que empezar a romper todo. No, es relator de Counter. Mirá que es todo distinto a lo que vos relataste hasta ahora. No me digas a mí. No, pero hay un par de cosas que tenés que saber. Te cuento que estaba en un momento dado, lo estaba viendo en vivo. Uno de los pibes de Boca se queda detrás de una pared y se mueve, se le ponen detrás de la mira, dos al mismo tiempo de River y definió, se le alinearon los planetas, podríamos decir. El relator dijo, ¡se le alinearon los planetas! ¡Ataraxia! Ataraxia es un jugador. ¿Sabías que Ataraxia es un jugador? Sí, sí, no. ¿Sabías o no? No los conozco a todos. Te estoy dando una demostración de que sé. Ataraxia, Ataraxia es un jugador. Dale. Es un jugador, no sé si de Boca o de River, se me olvida ahora. En Twitter puede alguno ayudarme. Bienvenido a mi mundo, al mundo de River. ¿Ataraxia es un jugador de River? De River. Papá, ¿cómo fui yo, papá? ¿Cómo fui yo? ¿Vos, Julio, con esto cómo venís? ¿Más o menos? No, no, la data que tengo acá, ese sería Ataraxia. Un poquito por mis nenes y hasta ahí. Pero no, ya perdí el ritmo. Pero vos qué sabés. Pero vos estás bien con Instagram. Sí, jugadores de FIFA ganan mucha plata. Con el Instagram sí, pero es otra faceta. ¿Qué tenés que hacer, counter o LOL? Pero, Tronky, ¿vos me enseñarías? No, ni loco. ¿Cómo que no? Yo tengo un programa con Lucas. Yo necesito estos trucos. No, no sé, bueno, lamento. Donde hay dos, hay tres. No, no, pero pará, pará, pará. Lucas, ¿qué me ofrece a mí primero? Yo también entro con ustedes. No, no, y Pien no te puedo ofrecer nunca trabajar en Game Studio porque ya estás grande. Estás grande, no sabes lo que se le doy. No, vos tenés tres años menos que yo. No, no, tengo seis menos que vos, pero yo juego de que tengo ocho. Cuando yo jugaba a las consolas o desarmaba computadoras, vos jugabas con un hueso de una costelita. Salía a la noche. ¿Entendés? O agarraba y jugaba, claro, con las hojas, jugaba, él raro. Bueno, quédate tranquilo, me voy con Coscu. Y con Sofi. Y con Sofi. Yo tengo un Coscu. Coscu Sofa. Sí, qué linda noche, estamos pasando con Julio Arca. Juego a Argentina, tenemos que hablar de la selección. No, pero ya no hay más tiempo. Espérate, ya está. Julito, querido, nos tenemos que ir. ¿Tenés Instagram o algo? ¿O redes sociales? Yo no te encontré. No, la empresa. ¿Cuál es? Arroba Premier.sd. Premier.sd. Sí. Es los que tengan... Tienes que ir ahí. Bueno, vamos a seguir. Y antes que me olvide, mandarle un saludo grande a los chicos que hacen el suporte oficial de Sanderan acá en Argentina, que manejan el Twitter. ¿Cómo se llama? ¿A los chicos de acá? Sí, sí, son de acá, que manejan el Twitter oficial de Sanderan. No sé si van a ser un saludo de Sanderan. Sí, hay de Uruguay, de todos lados. Gracias, Julito. Le hago un aplauso a Julio. Querido, esta es la remera preferida. Me voy a poner de pie, perdón. Mire, tiempos medievales, mi línea de Doctor In. Mirá lo que es esta remera, por Dios. Mirá ese templario. ¿Qué te pasa? La cabeza, así me llevo. La cabeza. El Espíritu en Alemania. La cabeza. Pod benefit. La cabeza. No sé si va a ser escuchado. Lore. Su. Sí. Vale.